Una vez que construimos ya la interfaz, por ejemplo, CTRL-J para determinar el tamaño del documento, que puede ser de 800 por 600. Recuerden que el zoom en flash es CTRL-1, 2, 3 o 4. Con el CTRL-3 está bien. Me voy a ver aquí en ver reglas. Y voy a arrastrar unas guías en el espacio de trabajo. Estas guías puedo bloquearlas para no moverlas cuando ya están colocadas en el espacio adecuado. Y puedo generar zonas de, por ejemplo, botones. Hay una parte aquí donde se encuentran ya algunos botones prediseñados, los vamos a ver más adelante. Ahorita simplemente estas figuras geométricas van a representar los botones. Presiono F8 o si no, si tienen problemas con el F8, pueden dar botón derecho, convertir en símbolo. Y vamos a poner aquí que sea un botón. Ponemos aceptar. Y si presionamos ALT, esto sirve para copiar. Si presiono SHIFT, se va en línea recta. Voy a poner cuatro botones. Para alinear los botones puedo seleccionarlos todos. Puedo presionar CTRL-A. CTRL-K. Y aquí en alinear puedo decidir si quiero alinearlos. En este caso no tienen problema si está al centro, izquierda o derecha porque miden lo mismo. Lo que me gustaría es que el espacio que tienen estos sea el mismo. Entonces, aquí creo que ya lo ajustó, pero cuando seleccioné algo no le quité la parte de la orilla. Los vuelvo a seleccionar, CTRL-A, CTRL-K. Y ya queda. Puedo seleccionar aquí como la parte visible de mi interfaz. Puedo determinar qué es este espacio. Le doy doble clic. Presiono F6. Y aquí puedo simplemente cambiar de color. Y luego, también cuando sea, que ponga el cursor encima, puede ocurrir algo aquí. Voy a simular que el contenido es este cuadro. Podría tener texto o imágenes. Doy doble clic. Ahora tomo el siguiente botón. Aquí tengo un problema con los botones porque copié el mismo. Lo que puedo hacer, me regreso al escenario, es darle botón derecho y ponerle duplicar símbolo. El programa le va a poner ese nombre automáticamente. Lo que debía haber hecho es copiar solamente el rectángulo antes de convertirlo en un botón. De lo contrario, cuando modifique este, se va a modificar todos. Voy a ponerle otro color aquí para diferenciarlo. Doble clic. Selecciono el de abajo. Me voy a la parte de sobre. Control-E es otra manera de salirnos también. Selecciono V para el puntero. Y aquí hay otra corrección que tengo que hacer. Es justamente... Le damos doble clic aquí. Es subir esta parte. Lo único que tendría que hacer aquí es corregir el contenido que está en sobre. Doble clic. Y lo subimos. Control-E es más rápido. Ahora estoy usando la versión portable de Flash, por eso está consumiendo recursos y está un poco lento. Sí, ya está. Control-Enter. Esta sería otra manera de colocar información en la interfaz sin tener que cambiarme, digamos, a otra ventana. Voy a abrir un documento nuevo y vamos a... Puede ser que yo requiera quedarme en este espacio sin que el usuario esté pasando el cursor. Esto me podría servir para hacer una... Como un muestrario de imágenes. Sería algo un poco más rápido. Pero si quiero permanecer en la interfaz, bueno... Vamos a obviar la parte de hacer aquí la interfaz con las guías. Y voy a hacer un espacio donde va a aparecer información. Vamos a ver la parte donde están los botones. En ventana. Otros paneles. Bibliotecas comunes. Botones. Aquí tenemos una gran cantidad de botones. Por ejemplo, botones clásicos. Los está cargando. Que eran esos como de las maquinitas. Y hay de varios colores. Voy a sacar solo tres. Voy a cerrar la ventana. Y las voy a seleccionar con Shift. Control. Perdón. Es la tecla Q nada más. Y las voy a hacer más pequeños. Tecla Q. Shift para no deformar el tamaño. La proporción. Control-K para alinear. Le vamos a poner que se alineen. Y que tengan el mismo espacio. Voy a colocar por aquí. Y a esto lo voy a convertir. Botón derecho. Convertir en símbolo. O F8. Lo voy a convertir en un clip de película. Y en propiedades. A este de aquí. Al clip de película. Le voy a poner. Por ejemplo. Ver. Para que en el código. Cuando le dé clic a esos botones. Voy a hacer referencia. Le di doble clic. A fotogramas que están aquí. Voy a presionar F6. Y también. Simplemente voy a ir cambiando los colores. Le vamos a poner azul. Luego otra vez F6. El siguiente corresponde al verde. F6. Y este al rojo. Aquí lo que tengo que hacer es poner un stop. Al inicio. Le volví a dar doble clic. En este fotograma. Botón derecho. Acciones. O F9 abre esa ventana de acciones. Y. Aquí en funciones globales. Control de la línea de tiempo. Tomo el stop. Y lo jalo aquí. O le doy doble clic. Voy a dejar por acá esta ventana. Cuando lo ejecute. Control enter. Se va a quedar detenido en el cuadro amarillo. Cierro esto. Me voy a la escena. O presiono control E. Y. Selecciono el botón. Me voy en acciones. Y le voy a poner. Go to. Voy a quitarle el asistente de script. Y voy a ponerle el lugar a donde tiene que ir y ejecutar lo que esté en el fotograma. En este caso es el 2. Y quiero que vaya y se detenga. Entonces cambio esta línea. La S es mayúscula. Todo lo demás es minúscula. Y antes de esto. Voy a usar la sintaxis del punto para separar. Hacia donde tiene. Que tomar esta información. Voy a copiarla. Control C. Selecciono el botón de abajo. Le pongo control V. Cuando copiamos y pegamos código de esta manera. Hay que desactivar el asistente. Este me va a llevar al 3. Ok. Le di control V. Seguramente lo va a pegar en el escenario. Selecciono el objeto. Control V. Ese le vamos a poner. Que nos lleve al fotograma 4. Control Enter. Efectivamente pegó. El código. En el escenario. Y lo voy a borrar. Ok. 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 Ok.